Carlota, en el momento, por ejemplo, en que irrumpe la tecnología y comienza el pedido donde se comienza a instalar esa tecnología en todos los sectores, ahí hay un matrimonio entre el capital financiero y el capital productivo. El capital financiero lo busca, busca, identifica cosas y consigue elementos para inversir. Y luego ese capital financiero comienza a ver una ruptura allí, comienza a ver una especie de pelea de pareja, ¿no? Y esa pelea de pareja se va abriendo, se va abriendo hasta que viene el colapso que viene siendo esa crisis. Claro, lo que pasa es que lo que ocurre es un desacoplamiento de la economía de papel con la economía real. Porque a medida que crece el gran auge que se va fundamentando al principio muy sólidamente en las nuevas tecnologías, pero gradualmente en cualquier cosa, en lo inmobiliario, en el arte, o en las botellas de vino, o en cualquier cosa que se le ocurra al mundo financiero, pero más aún en todo tipo de instrumentos financieros desarrollados especialmente para esta especie de casino. Que no solamente ahora, ahora se montó un casino en base a las cuestiones que permite el internet y que permite el software y que permiten las computadoras, pero en el pasado se montaron casinos equivalentes sin necesidad de estas cosas. En los años 20 y en la manía de los ferrocarriles y todo eso se inventaron muchas cosas que podríamos discutir una por una, pero en cada caso siempre hubo cierto tipo de innovaciones que permitían que el mundo financiero desarrollara instrumentos con los cuales es posible ganar dinero simplemente como apostando, como hoy en día con los derivativos. Entonces, ese desacoplamiento, por supuesto que es lo que lleva a que se rompa el hilo y se dé el colapso, porque es por el exceso de desacoplamiento, pero detrás de eso estaba la revolución tecnológica fundamentándolo. Entonces, claro, ahora lo que hay que hacer es retomar el hilo del rol verdadero de la finanza, que es crear riqueza nueva, no solamente movilizar riqueza existente. Entonces, después de cada uno de estos grandes colapsos, generalmente el Estado tiene tres tareas. Una primera es, por supuesto, la terapia intensiva, es decir, hay que salvar al sistema financiero, porque si no se colapsa toda la economía. Eso ya se hizo y se hizo demasiado, quizás se pasó más allá. Una segunda tarea es rediseñar la arquitectura financiera. Eso se está haciendo actualmente, se está intentando de mil maneras, pero por haber quizás, por haberse excedido en el salvamento del sistema financiero, el sistema financiero está demasiado poderoso y es muy difícil lograr que acepte el tipo de transformación que habría que hacer ahora. Hay una gente que lo que está tratando de hacer es casi que castigar, es como vengarse y es restringir. Y eso es una bobería, porque lo que se necesita es un capital financiero creativo, que sea realmente capaz de impulsar todo lo nuevo que está allí listo para ser impulsado. Entonces, lo que tendría que hacer el Estado es reorientar al sistema financiero para que sea mucho más rentable invertir en la economía real que invertir en este jueguito del casino. Y eso no es fácil, eso hay que inventar cómo hacerlo en las condiciones actuales. Esa es la segunda tarea. Pero la tercera tarea, quizás mucho más importante y más difícil, es que el Estado, de manera moderna, de manera consensual y de manera, además, informada, tendría que poder guiar la economía a través de diferentes mecanismos hacia un cambio estructural. Hoy en día, sobre todo los países avanzados, Estados Unidos y los países europeos, están en un problema que todavía no ha sido suficientemente reconocido como de desempleo estructural pero que en la práctica, gracias a la globalización que ha permitido a los países emergentes crecer de manera espectacular y aprovechar sus condiciones de bajo costo de mano de obra para aumentar enormemente tanto su bienestar como las posibilidades de bienestar mundial porque han aumentado el valor del salario, el valor real del salario a través de la reducción del costo de muchísimas cosas. Ese proceso requiere que los países avanzados descubran alguna manera de reespecializarse. Yo creo que la cuestión ambiental, el reto ambiental permite una reespecialización que tendría enormes posibilidades de inversión con la renovación de toda la infraestructura, con el cambio del patrón de consumo, el cambio de las tecnologías y de los productos. Hay muchísimas cosas que pueden ocurrir, pero para eso hay que tomar decisiones muy serias de incorporación del Estado a la economía, preferiblemente de acuerdo, preferiblemente montando visiones de cambio. Eso no se ve como muy probable. Hasta ahora no está realmente en la mesa de negociaciones, no está realmente en la mente de los líderes mundiales y pienso por lo tanto que corremos el riesgo de pasar un largo rato dando tumbos con la economía sin poder realmente hacer un lanzamiento de lo que siempre ocurre y ha ocurrido siempre con cada una de estas revoluciones tecnológicas, que es la época de bonanza, que es la segunda prosperidad en cada revolución tecnológica. La primera es la del boom financiero, que de paso es una que produce una diferenciación del ingreso, una polarización del ingreso donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, lo cual crea todo tipo de problemas de migraciones, de terrorismo, etc. Históricamente ha sido así. Y la época de bonanza cuando se revierte ese proceso y entonces ya la revolución tecnológica permite beneficiar mucho más a mucha más gente.